¡Hola chicos! Aquí es Tutomar, estamos haciendo un nuevo video para el canal y esta vez... Todo sobre el Eclipse Solar. Sin relleno, comenta, like, suscríbete y se te agradece mucho. El Eclipse Solar es un evento similar a la luna de sangre, digo similar como su contraparte, como el yin y el yank. Ya que unos de día y otros de noche. Lo interesante del Eclipse es que casi todos sus monstruos están basados en alguna criatura de película de terror clásica. Sucede en el modo difícil después de acabar al menos con un jefe mecánico. Puede ocurrir al inicio de un día con un 5% de probabilidad. Este evento ocurre de día, ¿ok? Aclaro. También lo puedes invocar con la tablilla solar. Esta la encuentras en el templo de la jungla y en sus enemigos. Durante este evento aparecen demasiados enemigos. Como datico curioso, puedes huir de este evento quedándote en el subsuelo. Ya que estos enemigos solamente aparecen en la superficie. Estos monstruos los dividiremos en tres etapas. Monstruos únicos del Eclipse Solar. Después de acabar con un jefe mecánico. Ojosor. Es un mini jefe, un zombie con cabeza de ojo demoníaco. Te lanzará rayos glacers y tiene una considerable vida. Que entre menos tenga, más aumenta su velocidad de ataque. Y tiene un 10% de probabilidad de soltarte el brote ocular. Es una mascota. Frankenstein. Se comporta igual que un zombie, pero con más vida y más daño. En móviles y consolas te puedes soltar la espada de héroe rota. Y como dato curioso, ¿sabías que Frankenstein es el nombre del científico que creó al monstruo? Pero el monstruo en sí no tiene un nombre como tal. La cosa del pantano. Este ataca como un zombie, pero más rápido y suele venir en grupos. Al igual que el Frankenstein. En consolas puedes soltar la espada de héroe rota. Vampiro. Este weón tiene dos formas. Su forma de murciélago, la utiliza para perseguirte. Y la forma humana, para atacarte. Puedes soltarte la ala de murciélago rota con un 2,5%. Y la piedra lunar con un 5,63%. Los porcentajes pueden variar del modo normal al modo experto, ¿ok? Si le disparas con un lanzastacas, morirá instantáneamente. Criatura de las profundidades. Estos son como zombies, pero en el agua se vuelven más rápidos y ágiles. Puedes soltarte la concha de Neptuno con un 3,96%. Fritz o Friso, no sé cómo se diga. No es muy fuerte, solamente toca la moral, se mueve más rápido y salta constantemente. El poseído. Es un niño poseído muy rápido que trepa paredes como el hombre araña. Hace referencia a El Exorcista de 1973. Monstruos después de matar a los tres jefes mecánicos. La muerte. La muerte pues es la muerte. Es como una versión mejorada del espectro. Vuela y atraviesa paredes. Te puedes soltar la hoz mortífera. Con un 2,5% en modo normal y en experto un 4,94%. Monstruos después de matar a plantera. El polillón. Es un mini jefe volador que te embestirá a velocidades variables. Y atraviesa bloques. De vez en cuando pondrá un huevo. Y si no lo destruyes, salen pequeños polillones que también te atacarán. Esta es una referencia a un kaiju de Godzilla. Se puede soltar la espada de héroe rota con un 25% en modo normal y en experto con un 43,75%. También te suelta el ojo de Cthulhu. El yo-yo con un 33,33% en el modo normal y en experto un 55,56%. El ala de polillón con un 5% en el modo normal y un 9,75% en el modo experto. El carnicero. Un psicópata con máscara de cerdo y una motosierra. Te puede soltar la motosierra con un 2,5% en el modo normal y en experto un 4,94%. También te puede dejar toda su ropa. Cada parte tiene una probabilidad de 2% en normal y 4,96% en experto. Cabeza clavo. Este sí tiene un nombre como chistoso. Este hueón es de los que más tienen vida, pero no es muy peligroso porque es bastante lento. Te puede soltar la pistola de clavos con un 4% o un 7,84%. Esfera letal. Estas pequeñas bolas te sueltan el báculo de esfera letal con un 3,33% o un 6,59%. Un buen báculo de invocador. Hace referencia a una película llamada Fantas... Fantasmos de 1979. No sé, nunca la había oído ni nada. El psicópata. Este es como Jason, pero dicen que es una referencia a Michael Myers. No sé, ¿ustedes qué dicen? Este te puede soltar el cuchillo de psicópata con un 2,5% o un 3,75% en experto. Mister Mosca Hombre. Porquería de nombre. Este mosca o bueno hombre dispara recipientes con ácido causando daño en área. Uno de los mejores estilos a mi preferencia. Puede soltarte la máscara y la bata con un 2%, pues cada uno obviamente. En modo experto con un 3,96%. También te puede soltar el vial tóxico que arroja con un 2,5% o un 4,96%. Debo agregar que durante este evento, el cyborg te venderá el cohete 4. Y la steampunker te venderá la solución de corrupción o carmesí, según sea tu caso. Al finalizar te dan tu logrito y muy probablemente aparezca otro evento después del eclipse, como la luna de sangre o la invasión pirata. Puedes ver los videos sobre la luna de sangre y la invasión pirata. Te los dejo por acá. Espero que te haya gustado, ya sabes que agradezco mucho los comentarios y si no estás suscrito, te invito a hacerlo. Un abrazo, chao chao. Monstruos des... Monstruos... Monstruos... Pony.